Un soldado Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Un ateo que consiguió creer Y un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin renara la paz Que no abra miseria alguna Aleluya 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 Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final